Lilian Rodríguez, una mujer de voces. La responsabilidad social de la educación y la salud son asuntos muy familiares para Lilian Rodríguez, pues ha dedicado toda su vida a la salud de la niñez y la familia puertorriqueña. Queremos llegar a esta gran meta del 70% de nuestra población vacunada. Sé parte de ella y únete a este movimiento y a esta gran campaña de vacunación a través de todo Puerto Rico. Su vocación por mejorar la salud pública de todos los habitantes de Puerto Rico fue una inquietud que la llevó a visualizar la situación de todos los pacientes sin aliados y sin recursos en esta isla. De hecho, es debido a esta gran vocación que por primera vez comenzamos a escucharla hablar de educación e inmunización frente a enfermedades como el virus del papiloma humano, influenza, hepatitis o COVID-19 en Puerto Rico. Todas partes del mundo tratando de entender cómo ha sido tan exitosa la estrategia de vacunación y yo creo que lo clave aquí ha sido el trabajo en equipo, el trabajo donde ha habido una integración entre la ciencia, el departamento de salud, el sector privado, las organizaciones sin fin de lucro que nos hemos unido llevando un mismo mensaje. Sin embargo, su vocación solo resalta la mujer constante, sensible y sobre todo llena de empatía que es. Valores que se ven materializados en la fundación de una coalición como Voces, que hoy es fundamental para acercar a nuestra isla al tema de inmunización frente a enfermedades graves. Voces, de la mano de Lilian Rodríguez y todos sus valiosos colaboradores, ha logrado ubicar a Puerto Rico en un lugar privilegiado respecto a la vacunación y educación sobre vacunas. Vacunate y estamos listos para abrazarnos. Tal como sucedió en 2017 y 2018 con las exitosas iniciativas y campañas alrededor de la vacuna del virus del papiloma humano, o en 2019 con el FIT-2 y la vacunación contra la influenza. Hemos administrado más de 4 millones 800 mil dosis en Puerto Rico, lo que nos ha posicionado en el tercer lugar de vacunación a nivel de toda la nación americana, dando cátedra de lo que es vacunación. El Vacotour es la más reciente iniciativa de Voces, en la que Lilian, junto con el Departamento de Salud, ha logrado una tarea admirable. Puerto Rico es ahora el país líder en vacunación contra COVID-19. El alto compromiso y los grandes aportes de Voces durante estos más de 8 años los ha llevado al reconocimiento de todos los sectores de la sociedad a nivel local e internacional. Por parte de organizaciones como la CDC Foundation, la Organización Panamericana de la Salud, el Departamento de Salud, la Cámara de Comercio y hasta el Gobierno de Puerto Rico. Nosotros no nos vamos a detener, no nos vamos a detener mientras tengamos el respaldo de la ciudadanía y el respaldo del Departamento de Salud. Vamos a seguir siendo ese brazo operacional, ese voto de confianza que nos ha dado el secretario y el equipo de trabajo de hacer lucir bien al Departamento de Salud y que podamos vacunar a la mayor cantidad de personas posible. Aunque las voces de RAISA, el Movimiento Soy Una Mujer Teal, desde la cuna, donde me vacuno.com, blumaraton.com, todos somos responsables, la Ruta de la Salud y la Prevención, Telesalud o el Vacotour, son solo algunas de las iniciativas que esta coalición ha llevado a cabo siempre a favor del bienestar de los pacientes y la salud pública. Y si bien el 2021 ha sido un reto incomparable para todos debido a la pandemia, Voces ha sabido ser un pilar de respaldo para enfrentar esta batalla desde el conocimiento, la educación y la inmunización en Puerto Rico. Por su parte, Liliam, desde el liderazgo en el sector de la salud y la ciudadanía, ha logrado ser este pilar que sustenta el servicio de primera categoría que provee Voces. Y aunque por momentos esta pandemia parece no ceder, ella y todo su equipo tampoco lo hará. En cambio, para el 2022 continuarán con la misma labor de hace ocho años, incluso con aún más tenacidad y compromiso de cumplir con la misión de educar, acompañar, respaldar, promover y abogar siempre por el bienestar de todos los puertorriqueños. Puerto Rico se ha desbordado en la vacunación y los números hablan. Así que los números hablan, estamos en una buena posición en el gobierno federal en cuanto a la vacunación. Nosotros estamos dando cátedra, Puerto Rico está dando cátedra. Así que creo que este equipo de trabajo que está ayudando de diferentes sectores, al final lo que estamos buscando aquí es unirnos para podernos abrazar y llegar a esa meta del 70%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!